Y la República Dominicana va a tener un ande y un despues en un corto plazo con esta iniciativa del gobierno de Luis Sabinader. Y que no ha dado todo el apoyo para que Litla siga su camino de crecimiento que por mucho tiempo la República Dominicana estaba exigiendo. Nos hemos comprometido a otorgar todas las facilidades a Litla para que pueda seguir extendiéndose a nuevos puntos estratégicos del país. Y para muestra podemos citar la recién inauguración del Centro Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. En la tarde de hoy estamos inaugurando aquí esta nueva extensión de Litla en el municipio con mayor cantidad de habitantes de la nación que es Santo Domingo Este.